Música ¡Liz de la urbopaja! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA AAAAAAAAAAAA Míra Koichi Tu m'ho mato! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Corre Koichi! No no co cojizmo, morimo cojizzi AAAAAAAY! ME CORRO OAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAA Yo te saco la p***a madre Ese Will, que mamón Tengo lo que merezco No, 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 Alejandro, no Surprise, motherfucker Toda la potencia es midas Soy homofóbico, Spiderman ¡Cállense, p***o de m***a! Pues la vida es lo que fue, carnal Te voy sabiendo que hice un cambio en el mundo Y espero que todos se vayan a la verga peor que yo ¡Me rindas! ¿Piensas que es un jolpón? ¿Eres una mierda? Tráiganle una falda a la niña ¡Cago en la p***a! Ya nos cargó la kingada Madre no es la que te parió Madre es la que te voy a partir ¡No mames, me llolo! ¡Noooo! Kakaroto, tome la meta, por favor ¡Atención! Pajaro pan dentro de una hora ¡No faltes, hijo de p***a! ¡Atención! ¡Atención!